Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Ustedes saben que a nosotros nos encanta conocer artistas nuevos y personas con talentos en nuestra ciudad. El día de hoy tenemos a Deanne y Paul que nos van a contar un poquito sobre su música. Bienvenidos, Deanne, cuéntanos un poquito sobre su proyecto de vida. Hola, les hablan Paul y Deanne. Nosotros somos dos hermanos de la ciudad de Medellín que conforman un dúo de música urbana. Nosotros trabajamos la construcción, todo lo que es la obra blanca, estuvo con pintura y con todo esto es que nosotros negociamos toda la parte de nuestras producciones y todo nuestro arte. Paul, cuéntanos un poquito sobre ti y por qué te gusta la música. Pues, mucho gusto. Paul, desde muy pequeño nosotros estábamos involucrados más que todo con el deporte y el fútbol y se dio pues como la oportunidad era una reunión familiar y a partir de esa reunión se nos presentó como la situación de improvisar y a partir de ahí un conocido nos invitó a su casa como a empezar a hacer música desde la casa de él y ahí fue como el comienzo de Paul y Deanne. Bueno, yo quiero saber para ustedes como artistas, ¿qué es lo que más se le dificulta lo que ustedes dicen como pues, pucha, esto está muy duro, o sea, hacer esto está realmente complicado? Bueno, digamos desde nuestro punto lo más complicado ha sido tener como la economía para las producciones y poder llegar como a aquellos contatos que impulsen nuestra carrera. Gracias a Dios nos ha permitido y nos ha abierto muchas puertas con esto de la construcción. Nosotros construimos el estudio de la Palma Prodation de golpe a golpe y ellos nos abrieron muchas puertas y muchos contatos a que nos pudieran ayudar mucho en nuestra carrera. Bueno, a mí personalmente eso de intercambiar construcción y trabajos por algo musical me parece realmente novedoso y me parece muy bonito que ustedes busquen como la forma de salir adelante. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes hacer este tipo de cosas para poder darse a conocer y poder hacer música? Pues nosotros llegamos a un momento pues como en nuestra carrera que a medida que trabajamos no nos daba pues como la economía para llegar a esos proyectos, a concluir pues como lo que teníamos en mente. Y dada como la casualidad nos encontramos y vamos al estudio de golpe a golpe de Mr. Deck. Ahorramos pues como para la primera producción mediante nuestro trabajo y ya él nos dice que están haciendo una remodelación y ahí como el comienzo de ese canje para nosotros. La verdad me parece muy bonito que ustedes como que impulsen sus sueños y busquen la forma de lograrlos. Cuéntenme un poquito qué es lo que más le gusta de la música a usted. No, lo que más nos gusta de la música es poder conectar a través de los ritmos, de todo lo que es la escritura a través de la música y conectar con el público y contar historias y sentimientos. Y por último quiero que ustedes le den un mensaje a las personas que quieren hacer sus sueños o realidad pero que de pronto piensan que no tienen la forma de lograrlo. Pues inclusive nuestro último lanzamiento se llama La Bendición y da un mensaje que da a entender que nosotros venimos del callejón y no es como ese lugar oscuro así, sino más que todos esos lugares sin oportunidades, sin esperanzas y queremos decirle a los pelados que haciendo el bien, que luchando por sus sueños y enfocándose, todo se puede hacer realidad. ¿Y a ti qué mensaje te gustaría dar? No, que luchen con disciplina, perseverancia y que pegaditos de Dios y la constancia todo llegará a su tiempo. ¿Qué mensaje tan bonito? Muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.